Hace tiempo que siento en mi corazón Que las cosas han cambiado entre tú y yo Ya no queda nada de aquella devoción Cuando todas las mañanas te buscaba en oración Oh mis hermanos debemos buscar a Jesús Elevemos hoy un canto Transforma mi vida Señor Jesús vuelve a ser tú El primero y el último en mi día a pensar Hace en mi vida una melodía, una canción Ven transforma hoy mi vida Jesús vuelve a ser tú El primero y el último en mi día a pensar Hace en mi vida una melodía, una canción Ven transforma hoy mi vida Y corazón Los afanes de este mundo me alejaron de ti Llevándome al camino de la perdición Debemos buscar a Jesús Debemos buscar a Jesús Jesús vuelve a ser tú El primero y el último en mi vida El primero y el último en mi día a pensar Ven transforma hoy mi vida 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 Hace en mi vida Hace en mi vida una melodía, una canción Ven transforma hoy mi vida Jesús vuelve a ser tú El primero y el último en mi día a pensar Hace en mi vida Hace en mi vida una melodía, una canción Ven transforma hoy mi vida Y corazón Transforma hoy mi vida 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 Gracias por ver el video.